Finalmente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley que prohíbe a menores de 16 años el uso de plataformas de redes sociales. Esta legislación se impulsó en Tallahassee, la capital del estado, para proteger a jóvenes y adolescentes de depredadores digitales. Puedes tener un niño en casa a salvo, aparentemente, y luego tienes depredadores que pueden entrar ahí mismo, en tu propia casa. Podrías estar haciendo todo bien, pero ellos saben cómo obtener y manipular estas diferentes plataformas. Esta ley exige el permiso explícito de padres y representantes para la creación de usuarios de menores en plataformas de redes sociales. Autoridades locales en el sur del estado consideran que la medida es necesaria para proteger a esa población. Las redes sociales han jugado un factor sumamente negativo cuando tenemos que hablar de los adolescentes. Si se utilizara las redes sociales, la tecnología para lo que verdaderamente se puede utilizar, fuera una maravilla. Expertos en seguridad estiman que el reglamento podría reducir la exposición de jóvenes a videojuegos violentos. Hemos llegado a un punto que este mundo, este país tiene problemas y tenemos que empezar a atacar los que están dañando a nuestros hijos. Que tengan la discreción parental y que tengan el control parental y bajo esa supervisión podemos saber que no van a estar utilizando estas redes sociales para propósitos inapropiados. Activistas a favor de libertades civiles cuestionan la ley y alegan que violenta el derecho de los padres a decidir. Y hay muchos niños que dependen en las redes sociales para crear relaciones amistosas, conseguir oportunidades financieras. Esta prohibición entrará en vigor a partir de enero de 2025. José Peralete, Voz de América, Miami.